Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, chinguen a su madre. Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, que chinguen a su madre. Ole, ole. Ole, ole, ole. Los nadoos han venido a hacer si no es nuezvahh. No le vanates y alquil. Chihuahuets, vamos, vamos. Ole, ole, ole. Ole, ole. Vamos a echarle huevos, cabrones de huevos. Se ves que vamos a ganar cabrones, eh. venga aguantate gente chao venga la guante de la barra ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!